¿Cómo añadir comentarios a una tarea? Seguimos en la actividad del emprendimiento y ahora volvemos a usar nuestra plataforma para registrar las novedades de los avances y comentarios. ¿Cómo añadir comentarios a una tarea? Teníamos tareas ya creadas, bajamos y las buscamos por las pestañas tareas, podemos ver la lista hacia abajo, elegimos cuál editar, vemos que está por hacer y lo que vamos a hacer en este momento es copiar un comentario. Es flexible la edad que tengan los abuelos, se debe estimar que estén entre 50 y 100. Se debe discriminar los que usan o no un dispositivo electrónico, es muy importante para nuestra validación. Vamos a ingresar nuevamente para añadir un archivo, aprendamos cómo añadir un archivo en una tarea. Volvemos a la tarea, la elegimos, editamos la correspondiente, esta es hacer una guía de entrevista, vamos a la zona de juntar el archivo, lo buscamos en nuestro explorador, vemos una vista previa, le damos un repaso si tenemos que asegurarnos que es la última versión, describimos ese archivo, que es la guía de entrevista para los hogares geriátricos y le damos clic en el botón nuevo documento, con eso nos queda el documento agregado exitosamente. Podemos mover el estado de la tarea, que ya estamos trabajando en ella, o lo podemos mover a hecha cuando ya está finalizada. El mentor, pues uno de sus roles es revisar nuestro trabajo y hacer comentarios si esos merecen en la tarea. Él revisó la hipótesis y dice, se debe realizar una nueva hipótesis, porque debemos validar otras cosas en el modelo de negocios. Ahora, el mentor puede hacer una revisión de la tarea, incluyendo los comentarios e incluyendo los archivos adjuntos. Entra el usuario mentor, entra la pestaña tareas, elige la tarea que debe buscar, en este caso es crear una guía de entrevista, revisa, busca hacia abajo dónde está el archivo. Se dirige el archivo, le da a descargar, entonces lo puede previsualizar, da un vistazo, da así una lectura, revisa la guía de entrevista, qué tópicos incluyen, qué preguntas sugeridas se tiene, y el hombre con su capacidad de mentor dice, esta guía de entrevista nos sirve, muy bien. Puede definir que la tarea está realizada y así el emprendimiento puede ir avanzando.